Venga a bailar mi negra La 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 tía Llego a la rumba La luta de noche esta la lleva La noche no puede parar ya La luta de noche esta la lleva La noche no puede parar ya Dame más, dame más Venga a bailar mi negra, let's go girl Dame más, dame más Dame, dame, dame Dame más, dame más La luta de noche esta la lleva Dame más, dame más One, two, three, ho Dame más, dame más La luta de noche esta la lleva La noche no puede parar ya Pero, pero, la luta de noche esta la lleva White show with white ho Shake girl, come on, get low Psycho, go this my girl So pam, pam, pala la tía y go Dame más, dame más La luta de noche esta la lleva La luta de noche esta la lleva La luta de noche esta la lleva Sube la mano pa' arriba Es tu fiesta 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 Eh, eh, la noche no puede parar ya Eh, eh, la noche no puede parar ya Venga a bailar mi negra Venga a bailar mi negra